Oropouche, ¿un nuevo virus? Pues no, este virus no es nuevo, pues se detectó por primera vez en 1955 en América Latina y fue responsable de varios brotes en Brasil a finales del siglo pasado. Pero en 2024 se han registrado más de 7.700 casos en diferentes países de América Latina. Además, entre junio y julio, 12 casos en España, 5 en Italia, 2 en Alemania. De estos 19 casos se tiene registro que a 18 viajaron a Cuba y a Brasil. El virus es transmitido por mosquitos conocido como el GGEN, además que el mosquito Culex también puede estar involucrado. Pero, ¿cuáles son los síntomas? Cuando una persona se contagia, se presentan una serie de síntomas que se pueden manifestar de manera abrupta, como la fiebre alta, dolor intenso de cabeza, rigidez en articulaciones, así como dolores y molestias generalizadas. En ciertos casos, los afectados pueden experimentar fotofobia, diplobia, que es visión doble, náuseas y vómitos persistentes y la duración de estos síntomas suele variar entre 5 y 7 días. Ante la aparición de síntomas asociados al virus, es fundamental consultar con un profesional de la salud para recibir orientación adecuada y realizar pruebas diagnósticas en laboratorios. De acuerdo con la OPS, actualmente no existe un tratamiento o vacuna específica para el oro poche, pero se recomienda mantener reposo e hidratación, además de incluir medicamentos para reducir la fiebre y dolor.